¿Quiero ver? Mira, 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 todo esto que te está dando. Mira, allá va. Gracias, señor alcalde, y muchísimas gracias a los agentes que nos han sacado. Una risa. Eso fue una risa. Esa fue un grito de niña. Vamos, y sobre. Ubicado en el corazón de la municipalidad de Freijanes, No muy alejado del centro, encontramos su cementerio municipal, un sitio del cual yo ya había escuchado historias de espantos. Y claro, junto al equipo y gracias al apoyo de la municipalidad, esta noche lo vamos a recorrer y tratar de obtener algún resultado escalofriante. ¿Quieres acompañarnos? Si es así, te pido que tomes tu coraje, apagues la luz y si estás listo, comencemos. ¿Qué tal Legión? Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy venimos a un cementerio, el cual es bastante misterioso y le teníamos muchas ganas de poder venir a investigar. Estamos justamente en el cementerio municipal de Fraijanes, un lugar que ya hicimos un scouting durante el día y sí, llama mucho la atención, un cementerio limpio, ordenado, pero que ya nos contaron un par de leyendas de lo que pasa acá. Primero, quiero agradecer al alcalde de acá, de Fraijanes, don Daniel Ruscrian, el cual fue el que nos dio la autorización de poder ingresar al sitio. Y no solamente eso, sino que también nos brindó seguridad. Incluso, si miran de este lado, enfocarlo rapidito, tengo a los señores agentes, a don Juan y don Edgar, que son las personas que van a estar salvaguardando nuestra seguridad esta noche. Pixie, ¿cómo estás? Hola Legión, buenas noches. ¿Qué opinas del lugar? Pues yo no hice el scouting, entonces vengo con la incertidumbre de cómo me va a recibir esta noche, ojalá que sí me den unos varios sustos. Unos varios sustos. Luna, Luna se hizo el scouting, ¿verdad Luna? Sí, de hecho el lugar se ve muy bonito, limpio, ordenado, pero nos contaron cosas que aquí pasan y ciertamente yo espero que pasen y se puedan captar. De atrás de ustedes, de la pantalla de la cámara, también está Wally Duarte del Sabor del Miedo. ¿Qué tal Wally? ¿Ya ratos que no aparecías en el canal? Andaba desaparecido. Andaba desaparecido. Andaba muerto, andaba de pata. Y atrás de Wally tengo a mi señor Pablo Aleón. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Bien, entonces al mao, ya hicimos el scouting en la mañana, muy buenas historias. Vamos a ver qué nos depara esta noche. Entonces Legión, como siempre les digo, acompáñenme. Como siempre acostumbramos, al empezar una investigación en un cementerio, siempre dejamos luz para los que la necesiten, para que cualquier cosa que está acá, tome luz de acá y vamos a dejar la veladora. Es con todo respeto. Vamos a dejar esta veladora acá. Es luz para los que necesiten. Esta noche es cálida, pero un pequeño repeluz recorría nuestro cuerpo, dado a que nos comentaron que dentro de este cementerio suceden muchas manifestaciones paranormales. Y apenas ingresando, al parecer, y con ayuda de nuestros aparatos, nos dimos cuenta que esa afirmación no estaba nada lejos de la verdad. No, 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 no. A ver, asómese nuevamente, yo lo quiero ver. Espérame, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Alas, sí, hay dos. Los brazos. Alas, gran. Pero está moviéndose. Alas, mire, ese es más grande. Sí, 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 sí. Está cerca. Está aquí, de este lado, al centro. Está aquí, de este lado, ustedes. Alas, sí. Gracias, Valdemar. Mira. Hay otro. Pero el de acá, el de acá, el de acá, parece que está moviendo más. Alas, sí. Y eso es ingresando, o sea. Estamos ingresando y ya tenemos respuesta. Ya hay respuesta. Joder, ¿estamos rodeados? Sí. Sí. Aquí se mantienen todos como que se mantienen en la banqueta, todos, mira. ¿Vos también tenés de lectura contigo? Sí. Esto puede ser un falso positivo, pero ahí abajo me salió. No puedo captarlo. ¿Quiero ver? No. Mira. 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 Allá abajo me sale. Mira. El lector de campo te ha puesto que te llega rojo. Ah, la madre. Sí, es cierto. Está Wally. Está a la par mía. Va a moverte. ¿Oíste? Un grito de una niña. ¿Escucharon? Sí. ¿Escucharon a una niña? No, aquí no. A la par tuya hay algo. No, pero si hay algo a la par tuya, Wally. Aquí, ¿verdad? A mi izquierda. No, movete. Ahora venite para acá. Venga. Oye, oye, oye. Oye, oye. Allá, guayal. ¿Dónde están llamando? Vamos para allá. ¡Vuelva a hacer ese ruido! Ese grito de la niña estuvo... Sí. ¿Está grabando? Sí, estoy grabando. ¡Vuelva a hacer ese ruido! Yo lo quiero escuchar. Si alguien con nosotros haga un ruido. Sí. Mira, tú traes aquí. Puede ser la cruz, pero no. Sigue dando. Le sale cabeza. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? No me ha tirado nada todavía el lector de campo. ¿Quieres ver? Fíjate que te iba a decir. Desde hoy que dijeron que si algo estaba con nosotros, se vio ese como aire. Sí. Ahorita otra vez. Como remolino. Ajá. Ajá. Vamos a hacer la prueba otra vez. No hay viento. Porque bueno, ahorita no hay viento. No hay viento. Si hay alguien aquí, manifiestese. Yo quiero escucharlo. Lo quiero sentir. ¡Vamos! ¿Sentí, sentí? Va subiendo la... Sí, está subiendo. Ajá, aquí atrás. Pasos. Aquí, aquí se oyó algo. Ah, pasos. Hoja seca acá. ¿Se lo hacieron así? Ajá. Ahí se ve. ¿Sentí? Es el viento cada vez que yo digo que quiero... Acá, en esta tumba que tengo de este lado. No me la vas a enfocar por los nombres. Si quieres darle un barrido rapidito. En esta tumba de acá están enterrados militares. Militares de muy, muy alto rango. Y cuenta la leyenda que el militar que está acá, que fue un coronel, fue enterrado en su tumba con su espada de oro. Wow. Dicen de que acá él está todavía con su espada de oro. Y cuando alguna persona cuentan, es enterrada con cosas valiosas, él no puede descansar porque se mantiene cuidando sus cosas. Y acá ya nos dimos cuenta con Wally, que hay varias tumbas, las cuales tienen nombres de militares. Y... Perdón, perdón, perdón. ¿Sí te dio? Sí, me tiró rojo. ¿Te está dando lectura? Sí. A ver, acérquese. Sí, acérquese. Me tiró rojo. Me tiró rojo, cabal. ¡Acérquese! Lo queremos ver. Ya vimos que está con nosotros. Acérquese. Manifiéste. Sí, cada vez que dicen acérquese, como que el aire se... Manifiéste. Algo extraño, ¿no? Pero es algo de lo que cuentan acá. De hecho, la lápida también tiene una espada. Exacto. Hay una espada en la lápida, pero es parte de la leyenda. O sea, incluso esa me la contó Wally, porque él conoce mucho también de este cementerio. ¿Dos? Dos. Dos, hay muchos, mira. Nunca nos había pasado eso en un cementerio. Mira, mira. Mira, ahí hay alguien. ¿Qué fue eso? No sé. ¿Cuál es el tuto? Mira. Ajá. Ajá. Aquí hay otro. Había otro. ¿No? Eso, bolsa. Mira tu tuto. Pero aquí sí está. Ahí hay alguien. Sí, ahí hay alguien. Mírenlo ustedes. No tiene forma de humano, imagínate. ¿Me pongo la parte ahí? No. Ponete, solo para que la gente vea. Sí, para que vean. Si te dan cuenta. Ahí quédate, Wally. Ahí quédate, ahí quédate. Ahí está, mira. Ahorita se quitó. Ah, ¿no está? No, ahí está, ahí está. Está en la parte de atrás. En la azul. Está como que tratando de tocar a Wally. Pasos a la derecha. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, mira. Como que estuviera a la par de Wally. ¿Qué fue eso? No tocó. ¿Oíste? Sí. ¿Qué se escuchó? Como que hubieran tocado el nicho. Ajá. ¿Vuélvalo a tocar? Ajá. ¿Vuelva a tocar el nicho? Pueden acercarse a mí. Pero como que se estuvieran alejando de nosotros, ¿ya viste? O nos están llamando para adentro. O nos están llamando para alguna parte. Tienen que vayamos al palo de amate. Sí. Aquí también hay un palo de amate. Mira, aquí hay un palo de amate. ¡Ah! Es que está. Esa está más. Ahí está, mira. Es mariposa. Mira, 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 mira. Ahí la tengo, ve. Aquí cabrala en medio del cuadro, mira. No es tan grande, pero así está. Así es, negra. Es una mariposa. Ah, ya la vi en el árbol. Y ahí se le miran los ojitos. Ahorita la acabo de alumbrar. Es una mariposa. Es una mariposa negra. Una polilla o algo así. Sí. Bueno, esperemos que no sea uno de los auguros. Los sonidos extraños nos perseguían e incluso voces y lamentos en el ambiente, lo que tornaba este escenario en algo más allá de misterioso. Me están preguntando si es normal que se escuchen perros cuando andamos en cementerios. Les voy a decir, nosotros ya nos dimos cuenta de que los animales presenten cosas. Entonces, es muy común que cuando andamos en un cementerio, los perros ya sea que sienten un movimiento extraño o nos avisan cosas. Siempre que vamos a cementerios donde no hay perros, no nos pasa nada de hacer un cuenta. Y en cementerios donde nos pasan cosas, empiezan a alargar perros. No sé a qué se deberá, pero sí es algo que nos sucede bastante, bastante seguido. Pues, Legión, hicimos ya, se puede decir que el 50% del cementerio. ¿Verdad, Wale? Ya se fue. Ya se fue. Llevamos el 50% del cementerio. Pero les voy a decir una cosa. Cuando venimos, nosotros recorrimos la otra mitad de día. Y les puedo asegurar que esta otra mitad es muy distinta a la mitad que ya pasamos. Porque esta se miraba con tierra, se miraba una tumba pegada a la otra. Este otro es un poquito más ordenado. Ustedes se van a dar cuenta de que parecería otro cementerio. Pero igual, ya vieron que hemos tenido manifestaciones. Ya hemos escuchado un par de lamentos. Hay veces que no lo comentamos, pero todo se queda registrado. Y, pues, espero que en la grabación se pueda escuchar ya cuando subamos este video al canal. Pero, pues, no hay frío. Hay calor. Incluso regimos suéteres y no los estamos usando por lo mismo. Sí, porque me gusta Dragon Ball. Por los animalitos. Por los animalitos. Ajá, por los nichos y todo eso. Entonces, vamos a la segunda parte de este cementerio. Pero fue otra niña. Sí, otra vez. No estábamos grabando. Bueno, tú sí en el live. En el live, lo tengo registrado. ¿Tú también? Sí. Ahí lo revisan. Ahí lo revisan. Ese fue un poquito de niña. Vamos. Vamos a... Espera. Vamos a seguir recorriéndolo. Gracias. ¿Qué pasa este que hace linterna? Jamás. En esta sí. Mira, Pablo. Esta es una tumba y quemaron algo allá. Encima. Sí, porque me ves que tiene así borruncha, hijo. Este... Es un... Es tumba. Ajá, es sepultura. ¿Pero será algún trabajo? Porque, ¿por qué quemarían algo encima de una tumba? Mira, hay vasos de... De híbrido. Ah, pero esos son de... ¿Cómo de veladoras? Bueno, no, quizás no. Tal vez lo estamos asumiendo. Sí. Permiso. Perdón. ¿Qué nichos? De... Osarios, creo que son. ¿Osarios? ¿Dónde? Estos chiquitillos creo que son osarios. Estos. Sí. O es para... Aquí es área de niños. Exacto. Esa es la tumba de los muros. Pero vamos a llenar. Solo tiene dos. Dos puntos. Pero por lo que te das cuenta, los gritos de niños se ven acá. De este lado. Sí. Sí. Ajá. Cierto. De este lado se han escuchado. Perdón. Buenas. Mira, pues, Luna. Hace algo. Ponete una catball en cada espacio. Aquí. Ponete una catball en cada espacio de acá. Porque si ya hay algún niño por acá, va a activar la catball. ¿Están las cuatro catball puestas? Nuevamente. A ver. Tóquenla. Toquen una de estas pelotitas. No se apaga. No se apaga. No se apaga. Ahí está. Queremos saber si estás con nosotros. Si es así. Cualquiera. Cualquiera. Sí. Espero hacer golpear mucho. Saludos, Pablo. Dice Peco Higueros. Saludos. No, fíjate. No tenemos una manifestación. Donde sí hay mucha actividad es en el mero pasillo. Ahí sí, en el mero pasillo. Es que quería probar como es tumba de niños y... ¡Ey! 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 Se encendió una. Se encendió la del fondo. La que no se quería apagar. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Ahí había algo. A ver, vuélvela a tocar. Otra. Tócala nuevamente. Eso. Gracias. Ahí está. ¿Estás con nosotros entonces? ¿Quieres que nos vayamos? Vamos. ¿Puedes tocar otra? Puedes tocar otra pelotita. Puedes tocar otra pelotita. ¿Puedes volver a tocarla? Vuelvela a tocar. Vuelvela a tocar. ¿Quieres darnos algún mensaje? Sí. 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 Enciéndola de nuevo. ¿Ya no? Nos vamos a retirar. ¿O quieres que nos quedemos un momento más? ¿Ya no? Ya no. Muchas gracias. Gracias por haber respondido. Les juro. Les juro. Les juro. Les juro. No tengo por qué mentir. Así. De palabra. Les juro. Ajá. Es cierto. Ah, ok. Te lo juro. No miento. O sea, no tengo por qué. ¿Es aquí donde hicimos? Venía allá. Y estaba hablando una mujer. Y yo fui a decirle siga cuando empezaron a hablar. Entonces. Aquí que viene acá. Mira. Aquí. Cuando habló la mujer. Solo me quedé parada y los voltea a ver. ¿Eso fue? ¿Ahorita? Sí. 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 ¿Qué va, Pixie? Cuidado. Sí. ¿Quieres que hagamos alguna prueba acá? Sí. De gusto. Ok. Vamos a esceno. Spirit Box. No. Ajá. Legión. Ya vieron el recorrido. Prácticamente ya cubrimos un 90% del cementerio. Pero acá. Wally sintió algo. Algo que. Que pues. Cuando es un presentimiento. Nosotros. Lo tomamos muy en serio. Entonces. Vamos a hacer una sesión de Spirit Box aquí. Tratando de ver si logramos contactar con. Con alguien aquí. Si alguien nos contesta. Ahí sí que sin intención de molestar a nadie. Solamente. Tratar de documentar. Si hay alguien aquí con nosotros. Podemos. Vamos a empezar con esta sesión de Spirit Box. Entonces. Para eso. Eh. Para lo que sea. Que quiera manifestarse. O quiera hablar con nosotros. Buenas noches. Sí. ¿Buenas? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo? César. César. ¿Hombre o mujer? Mujer. ¿Cómo me llamo? ¿Alguien sabe cómo es mi nombre? Julio Pixi. Calderón, dijera. Calderón, dijera. ¿Quién se apellida Calderón? Dígame el nombre completo. ¿Quién se llama Calderón? ¿Quién? Si usted me dijo Calderón es porque conoce algún Calderón. ¿Quién? Dígame el nombre. ¿Calderón qué? Perdón. Perdón, dijeron. Dijeron Wendy. Para los que no saben, ella se llama Wendy Calderón. Por eso quería que me hicieran el nombre y me estaban para decir Pixi y Calderón. O sea, ella se llama Wendy Calderón. O sea, es algo que... O sea, me pasó en la última investigación que me dijeron Julio César López. Todo el nombre. Todo el nombre. Y aquí todo el mundo me conoce como... El Julio López. Como el Julio López. En cambio, ahí me dijeron Julio César. O sea, sí hay respuestas. ¿Le parece que estemos aquí? Buenas noches. Hola. ¿Qué es? ¿Ustedes me conocen? Real. Real. Sí. ¿Por qué están diciendo mi nombre? Elena. Hola. ¿Me quieren decir algo? Sí. 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 ¿Qué silencio, por Dios? Se quedaron callados. Cuando se quedan callados me preocupa porque al ser un aparato electrónico no debería de quedarse callado. ¿Ya no van a decir nada? Pero... Oí lo que oí. ¿Qué dijo? Sí. Insulto. No. Se insultaron. Otra vez. ¿Quieren que terminemos? Sí. ¿Nos vamos? Sí. Voy a cerrar la sesión. ¿Quieren decir algo? Sí. 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 Una lámina, va. No, no, no. Es un lámina. ¿Cero? Yo siento que no es bueno cuando te empiezan a maltratar. Uh-uh. Porque ya te empiezan a violentar. Ajá. Y ahora te te mando... Y la segunda vez. Ya es algo personal. Ajá. ¿Me entienden? O sea, ya es algo personal. Entonces, levanta las cajas, por una. Y sigamos. Aquí, aquí. Qué raro. Qué raro que en el último y en el de ahora. Ya últimamente nos están diciendo nuestros nombres tal cual. Ya te colocé. Y nos están insultando. ¿Oí? ¿Se hace un grito? ¿Oí? Y una mujer. Pues, legión, hasta aquí la investigación de esta noche. Un cementerio bastante misterioso que en realidad me da muy buen sabor de boca en el sentido de que sí hubieron respuestas. Si encontramos cosas que no captamos caminando acá, segurito ya lo vieron en el video. La verdad, sí hubieron momentos en que me sentí intranquilo con ustedes. No les voy a mentir. Yo siempre trato de no perder el control ni de asustarme. Pero sí hay momentitos en que sí siente uno que pues ya no aguanta. Pero en fin, Wendy, ¿qué opinas de la noche? Pues, la verdad, estuvo bastante tranquila lo que estábamos hablando porque en otros cementerios hemos tenido más actividad. Pero cada cementerio tiene su rareza, su misticismo. Este, por lo menos, lo de sentirte, que tú te sentías amenazado. A mí no me pasó. Viste la respuesta que tuvimos con las Catball. Eso para mí fue una respuesta fiel a lo que estamos haciendo e investigando. Y lo demás, pues, siento que estuvo tranquilo en lo que cabe. Luna, ¿qué opinas de la noche? Pues, muy tranquila, la verdad. Pero creo que algo que me dejó pensando fue en el momento que la Catball se encendió, que fue en el área de niños, sentí como una presencia de paz. Me sentí en paz. ¿No sentiste amenazado? No sentí, no me sentí amenazado realmente. Ok. Y también este día nos acompañó Pablo Aleón. Bueno, él es parte del equipo. A él casi no le gustaba. Pablito, ¿qué opinas de la noche? Una noche muy interesante, muy tranquilo a pesar de todo. Siento que las respuestas van a estar en el video, porque le mencionaba a Julio de que tuvimos dos actividades en la mañana. Esta es la tercera. Al 100 nuestro cuerpo no viene. Entonces, no podíamos venir tan frescos para poder prestar atención a nuestros alrededor. Coincido que en el área de los niños sentí una gran tranquilidad. Y en la sesión de Spirit Box, en lo particular, tuve un ardor de estómago en ese momento. Sí, yo también me sentí. Cuando salimos ya a la calle principal, se me quitó. Pero esperé en el video y todos los resultados. Correcto. Y además de eso, el Wally, Wally Duarte, que es la persona que nos invitó aquí al sitio y la verdad lo estuvo acompañando. Wally, ¿qué opinas del cementero? Vos ya habías venido, ¿verdad? Sí, se ha venido varias veces y sí se ha sentido mucha carga, mucha manifestación, la verdad. O sea, bastante decía, esta vez sentí algo calmado, pero sí estuvo intenso al Wally. O sea, ha habido más respuesta acá, según tu experiencia como investigador. Sí, exacto. Y ahorita me sorprenden los comentarios de las personas que me dicen, no quieren que nos vayamos. No, no, dicen que nos sacudamos los pies antes de salir. Ah, no, sí, nosotros sí. Sí, pero en fin, Legión, gracias, Wally, por habernos invitado. También nuevamente quiero agradecer al alcalde Daniel Rustrián, que fue la persona que nos dio la autorización, que nos dio el acompañamiento, porque acá tengo al agente Edgar y por allá nuevamente Juan. Ah, sí, aquí está Juan, que nos acompañaron esta noche. La verdad, unas grandes personas. Estoy muy agradecido con ellos. Al principio se lo digo y se lo vuelvo a repetir. Gracias, señor alcalde, y muchísimas gracias a los agentes que nos acudieron. Y muchísimas gracias a los agentes que nos acudieron. Y muchísimas gracias a los agentes que nos acudieron. Una risa. Eso fue una risa. ¿Burlona? Fue una risa burlona. Dijeron que entrevistemos a los agentes. Pero yo la sentí como que aquí ustedes... No, no, fue al fondo. Fue al fondo que se escuchó esa risa. Bueno, en fin, Legión, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.